perfecto que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hemos visto en anteriores trabajos cómo renovar la superficie de una pared con una masilla renovadora una masilla al uso muy fácil de aplicar y bastante económica fue el techo del taller que alisamos con esta masilla y ahora es turno de pintar vais a ver en el vídeo algún truco para que tengáis un pintado más profesional acompañarme que vamos con el vídeo Fue la masilla al uso la que me dejó la superficie lisa y preparada para pintar como os dije anteriormente fue un trabajo laborioso pero mereció la pena apliqué tres capas de masilla con la llana de pintor y el resultado como veis es profesional nada amigos vamos a pintar tengo la gran suerte de no tener el techo a una gran altura por lo que me evito de usar escalera y extensiones para el rodillo lo primero que vamos a hacer es cubrir con plástico cartones el suelo para no manchar la cinta de carrocero nos ayuda a delimitar aquellas zonas que no queremos pintar ponemos por todo el borde del techo cinta de carrocero ya que es lo primero que vamos a pintar una buena brocha se encarga de pintar todo es turno del rodillo recuerda escoger el rodillo adecuado para cada superficie el rodillo determina el acabado de tu trabajo te dejo algunos trucos para un pintado excelente añade agua a la pintura si notas que el rodillo no corre bien una pintura espesa provoca exceso de pintura inadecuada para la zona de trabajo el pintar por partes te impedirá dejarte algún trozo sin pintar una vista tras luz se ve perfectamente el tajo de trabajo la cubeta de pintura es idónea para recoger la pintura necesaria no apretes mucho el rodillo un rodillo suave deja un acabado mejor pues nada amigos como dice la canción pintor que pintas con amor me despido hasta un próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!